En la Escuela de Formación de Infantería de Marina, los alumnos reciben una instrucción integral con ejercicios tácticos en distintos terrenos para mejorar las condiciones físicas de liderazgo trabajo en equipo y así adquirir las competencias necesarias para continuar protegiendo el azul de la bandera. No es que usted gaste más, nuestra intención es que lo poquito que tenemos se mantenga. Cumpliendo el tiempo de preparación en las aulas, ya llegaba la hora para salir de ellas a experimentar un poco más la realidad en cuanto a los terrenos con los que se van a encontrar los futuros suboficiales de Infantería de Marina. Bajo la lluvia, el radiante sol, altas temperaturas, exposición a la humedad, insectos y otros factores que podrían parecer un obstáculo para muchos, pero para estos alumnos son una parte más de su proceso de formación. Todo es a orden, todo va a ser a orden. Estamos enfocados y empeñados en sacar mejores cabos terceros, fuertes no solo físicamente sino mentalmente, recuperando y manteniendo la vocación militar, el amor hacia el camuflado, el amor hacia la Infantería de Marina y sobre todo el amor a esta nuestra carrera que es un estilo de vida. Los futuros cabos terceros recibieron instrucciones en entornos boscosos, selváticos, playa, entre otros, imitando situaciones a las que se enfrentarán en el campo de combate. Todo es previamente organizado para que las fases se lleven a cabo cuidando cada detalle. Para fortalecer las habilidades de planeamiento táctico que van a poner en práctica cada uno de nuestros egresados cuando ya sean futuros u oficiales y cuando estén realizando las operaciones puedan tener la habilidad de planear cualquier tipo de operación en el ámbito anfibio de nuestra Armada Nacional. Algo primordial en estos entrenamientos es la parte del manejo de las armas. Para esto los instructores quienes son expertos en la materia revisan con cuidado las medidas de seguridad. Para que los ejercicios se cumplan sin contratiempos y se lleven a cabo los objetivos trazados. La preparación es algo ardua porque son en promedio 350 alumnos todos realizando prácticas y ejercicios militares. Entonces realizamos un alistamiento logístico y un planeamiento sobre todas las instrucciones, el paso a paso, las matrices de riesgo, manejamos la temperatura, manejamos el clima, manejamos situaciones como son las picadoras de serpientes, las avispas y todo lo que pueda afectar el correcto desarrollo. La escuela de formación de infantería de marina continuará formando líderes en entrenamiento y gestión militar. Suboficiales integrales con las competencias necesarias para proteger con honor el azul de la bandera en cada rincón de Colombia. Pensamos que la clave del éxito es tener hombres con actitud de servicio, hombres con la mejor actitud de salir adelante, personas que quieran, amen su institución, amen su país y que tengan como referente a Dios, a la familia y a la patria. Ejercicios tácticos de terreno que ofrecen nuevos conocimientos y experiencias que solo se viven en la Armada de Colombia, donde el trabajo en equipo y el liderazgo fortalecen el carácter de los hombres anfibios.